Almiral ha llegado a caer un 50% a medida de los máximos históricos de 2019 hasta los mínimos de marzo de 2020, pero no por eso ha dejado de ser alcista en términos de medio y de largo plazo. De hecho, tenemos una impecable recta aceleración, una recta directriz alcista con 4 o 5 puntos de apoyo de tangencia desde los mínimos de finales de 2011. Por lo tanto, construyendo mínimos crecientes, no se cae. Además, habrá que estar atentos a la importante zona de resistencia que presentan en el entorno de los 13-40 de cara a los próximos meses. Por encima de esta, activaría un interesante doble suelo con proyección mínima teórica hacia la zona de los 18-18,10 euros que son los máximos históricos. He aquí un título en el que la tendencia alcista de fondo es la que manda y cualquier corrección importante de cierta envergadura se debe interpretar como una oportunidad para subirse al tren de las compras.